El motivo que complica la salida de John Karikaburu. Hola, bienvenido al canal de noticias de la Real Sociedad. Ahora hagamos un análisis completo de la situación del jugador, quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Es un secreto a voces, John Karikaburu saldrá de la Real Sociedad en calidad de cedido, al menos esa es la intención. El club Chury Urdin quiere que su pupilo continúe cogiendo rodaje para poder dar el salto definitivo al primer equipo. Lo cierto es que al canterano no le faltan pretendientes y es normal, ha destacado mucho. Uno de los últimos en entrar en la puja por el atacante es el Andorra. Tiene a más de media segunda división suspirando por hacerse con sus servicios. Pero no está siendo sencillo darle salida al futbolista. El futbolista se encuentra ahora realizando la pretemporada con el resto de la primera plantilla, dirigido por Imanol Alguacil. Y su buena actuación en Monterrey, donde gozó de oportunidades, no ha pasado desapercibida. Su futuro, pese a todo, está en el aire a falta de poco más de una semana para que arranque la liga. Y no parece que vaya a resolverse hasta el último suspiro. La Real Sociedad, para más Inri, cuenta con la lesión de Andrés Silva y con un sedic que no está al 100%. Incluso se habla de que pueda jugar con el primer equipo en los inicios del campeonato, Girona y Celta son los dos primeros partidos del conjunto Churi Urdin, algo que no es nada nuevo, el futbolista compitió contra Cádiz, Barcelona y Elche en la primera vuelta de la 2-0-2-2-2-2-0-2-3, antes de poner rumbo al Leganés. Tal y como informan los compañeros del Noticias de Gipuzkoa, hay un motivo que está enquistando cualquiera de las operaciones, el destino. El club busca que su pupilo se pueda curtir en la máxima categoría del fútbol español. El propio Roberto Olave lo reconoció, tanto la dirección deportiva del club como los agentes del joven Karikaburu es que sucesión sea en un equipo de primera división. Pero no solo se trata de eso, hay más. Si se trata de progresión, se busca un equipo donde pueda desarrollarse, donde pueda contar con la confianza del entrenador y los minutos suficientes como para que termine de explotar en su faceta goleadora. Segunda división no es lo que se busca, pero no son ilusos. Son conscientes de que John Karikaburu es muy deseado por la categoría de plata del fútbol español. Más de la mitad de los equipos se han interesado. En el caso del Racing, por ejemplo, consideran que sus características serían las mejores de cara a sus planes en la categoría para la 2-0-2-3-2-0-2-4 y ya intentaron lograr sucesión en el mercado invernal, aunque no lo consiguiera y terminó en el Leganés. Habrá que esperar, posiblemente, a los últimos días de agosto, con una temporada ya iniciada. ¿Y tú, aficionado de la Real Sociedad? ¿Crees que John Karikaburu debería ser cedido o dejarlo en el equipo sería una mejor opción? Deja tu opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho saber qué piensas al respecto. Mantente atento, porque en cualquier momento regresaré con más noticias de la Real Sociedad.